Bill Maripol, ayer hicieron la protesta, ¿ustedes creen que sí? ¿Que se pueden enfrascar acá? Nosotros presentamos, el FID Unidad presentó un proyecto de ley que lo presentó nuestro diputado Nicolás del Caño, así que van a tener la posibilidad de tratarlo en la comisión de salud que preside acá el doctor Shedling, donde decimos de declarar de utilidad pública el laboratorio que produce todas esas vacunas en un momento en que estamos entrando en la segunda ola, como quieran llamarlo, pero que suben los casos, que tenemos todos los países de alrededor. Está bien, Vilma, pero él dice que no se puede. Pero no, tenemos laboratorios como el de Modrivado de Córdoba, como otro de La Plata y otro más. Sí, pero no sirven para eso, Vilma. Pero cómo no se puede... No sirven, no tenemos la capacidad, te lo puedo asegurar. Bueno, pero si eso se puede ampliar y si hay... Algún día podemos tener la capacidad, estoy de acuerdo, pero a ver, ni Rusia, ni China, ni Cuba, nadie nos ha generado transferencias tecnológicas. Pero porque a quién le pedimos, a quién le pedimos y qué política tuvimos de ampliar la producción de las vacunas para que estén rápido al servicio. Vos y yo sabemos que la gente, la vida de toda la gente de este país no depende de seguir cuidándote, que es la salida que nos dan ahora y ustedes también. Acá depende de que se vacune. A los viejos o a los de mayor edad, les dijimos una sola dosis y bánquensela. La segunda dosis no entramos, ¿por qué? Porque consideramos que es grave. Entonces, ¿por qué no vamos a pedir que venga la posibilidad de poder avanzar en la producción? Si tenemos capacidad científica, tenemos científicos, tenemos técnicos, tenemos laboratorios y tenemos 40 laboratorios de producción nacional que se pueden adaptar. Pero ¿qué tiene que ver con las vacunas de COVID en los laboratorios de elaboración pública? No tienen nada que ver. Se pueden adaptar. ¿Por qué no? No, no hablamos así. Se pueden adaptar y se puede pedir tecnología para que nos asistan, para producirla. ¿A quién? ¿A quién? A cualquiera de los países, empezando porque nos dé la posibilidad Sigmund. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Sigmund? ¿Cómo que tiene que ver? Hicieron un contrato con el Estado y ya tendría que haber acá 22 millones de dosis. ¿Sí o no? No, no, Binda, yo tengo el contrato en la comisión. No es así. ¿Cómo que no? ¿Cuántas de ese contrato, cuántas tenían que venir para Argentina? Al final de todo el semestre tienen que venir 22 millones. Claro, cuando ya estemos todos al horno. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a adelantar nuestros 22 millones? No tenemos derecho, todo el mundo tiene derecho. No, nosotros no. Hay 86 países del mundo que no tienen ni una vacuna. Estamos hablando de un mundo en donde Estados Unidos tiene decenas de miles de vacunas y está sentado arriba de la vacuna y no la repartan. Sí, y en Italia encontraron 30 millones de AstraZeneca también. No sé cómo fueron a parar ahí. Sí, son de AstraZeneca, ¿qué tiene que ver? ¿Y cómo que tiene que ver? Tiene que ver que no... Claro, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Quiere decir que hay muchos países que estamos necesitando la vacuna y hay el 20% de los países que tienen el 80% de la producción. Exactamente. Y nosotros decimos... Es un mundo absolutamente inequitativo. Perdóname, hay un acuerdo firmado ante la Organización Mundial del Comercio por 99 países pidiendo la suspensión de las patentes. A mí me parece muy interesante esa discusión y si estoy dispuesta a darla, pero eso no va a solucionar hoy el tema de la vacuna. No, 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 pero qué dispuesta a darla hasta que ustedes hay que ponerse al frente y convocar a los 99 países a que hagamos una presión internacional efectiva para que se den de baja las patentes y se puedan producir, porque si no son cinco laboratorios... Perdóneme a ambos, Vilma... A ver, a ver, espera, Ale, darle baja a las patentes no te garantiza que los países puedan producir la vacuna. Hay un desarrollo tecnológico para poder desarrollarlo. No, perdón, perdón, pero sí la baja de las patentes permitiría escalar la producción en muchos países que hoy tienen infraestructura disponible. Pero perdón, perdón, quiero hacerles una pregunta a cada uno. A vos, Pablo, que viste el contrato. Primero me parece que debió haber sido todo esto mucho más publicitado por el gobierno, para que no haya dudas, para que no haya las dudas que empezó a haber ahora, dudas realmente graves, graves, porque, claro, empieza a verse que Chile vacuna más, que Uruguay vacuna más, aunque es un país mucho más pequeño, que Brasil, con su arbitrio diferente, también vacuna más. Yo te pregunto, ¿en ese contrato, en algún lugar, dice que las vacunas, el principio activo que se hace acá en Garín, va a Ohio? ¿O dice solamente que va a México para que Leomont, el laboratorio mexicano, enfrasque y mande de vuelta acá? El contrato original decía todas a México. Bueno, están yendo a Ohio. Como México tuvo un problema de producción... Están yendo a Ohio. El problema es que, como están yendo a Ohio... En Ohio las están formulando y van a venir hacia Argentina las vacunas producidas en Argentina. Porque ellos prohibieron la exportación de las de AstraZeneca que ya tienen guardadas, arrumbadas. ¿Cómo sabes que van a... No, no, pero no de las nuestras. ¿Cómo sabes? Pero ¿cómo sabes? Así tienen el sellito que dice Argentina. Argentina, no sean chantas. Está nuestra vida en el medio. Ustedes tendrían que tener otra desesperación porque se pueda producir. Nosotros proponemos... Nosotros tenemos una propuesta. Ustedes no tienen ninguna propuesta. Ustedes no tienen ninguna. Es bonzoso que en el nivel de pandemia que tenemos ustedes digan la sarta de mentiras que están diciendo. No, ¿qué sarta de mentiras? Es bonzoso. ¿Qué sarta de mentiras? ¿Y cómo? ¿Pero por qué no vas a poder pedir que te ayuden tecnológicamente para poder avanzar con los laboratorios donde ya producimos? Que nosotros que nos quieren, que nosotros podemos... El laboratorio de Córdoba, ¿cuál es el problema? Que nosotros en el laboratorio de salud pública podemos hacer vacunas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vivamos en el mundo que vivimos. No, no, no digas así alegremente que no es. Perdóname. Yo entiendo que vos quizás estés dolida porque Rusia, porque tampoco China, porque todos nos venden igual y nadie nos trafiere tecnológicamente. ¿Por qué me venís a hablar de dolor? Pero no me parece que... Pará, yo lo que sí creo que a vos te falta un poquito de dolor de lo que le pasa a la gente que está esperando la vacuna. No sé de qué estás hablando macanas. Y nos decís a nosotros que tenemos... Conojo perfectamente el dolor porque soy médico de terapia y sensibilidad. Perdóname, perdóname. A mí no me vas a venir a chicar. Pero no es un problema. No es un problema de dónde sos médico. Un problema del lugar que estás ocupando como presidente de la Comisión de Salud. Bueno, bueno, bueno. Estás muy equivocada con lo que estás hablando. No personalicemos porque esto es muy importante como para meterlo así. Lo que pasa es que él tiene un lugar que está diciendo que no se puede. Y sí se puede. Decime. No se puede. El de Hemos derivado de Córdoba. El laboratorio de Hemos derivado de Córdoba. El otro de La Plata. ¿Qué tiene que ver el Hemos derivado con los biológicos? Nada. ¿Por qué no? ¿Quién te ha dicho eso? Me parece que vale la pena el debate. Tampoco quiero que vaya hacia lo personal. En serio. A vos, Vilma, te iba a consultar si detrás de esta movilización hay un proyecto de cooperación tecnológica. Porque efectivamente, efectivamente, hay países que están contratando. Incluso nosotros lo hicimos con Sputnik para producir la Sputnik. Pero, bueno, si hay una expropiación así, sin sustento legal de este principio activo, corremos el riesgo de que las 36 millones que se fueron no vuelvan más. Sí, pero eso hay que verlo. Porque si vos haces un movimiento nacional e internacional que tenga que ver con las patentes, que tenga que ver con la producción, si vos repartís lo que tenés con América Latina y todo eso, pero si del otro lado tenés a alguien que te dice así con la cabeza, estás complicado para salir adelante. Y después nos van a decir... Vilma, vos le estás diciendo macanas. No, no estoy diciendo macanas. Bueno, 30 segundos finales para cada uno, 30 segundos finales para Vilma Ripoll, después para Pablo Yedlin. Mirá, la verdad que cuando nosotros dijimos que había que traer testeo masivo, nos dijeron que no. Cuando dijimos que había que producir un sistema único de salud, nos dijeron que no. Ahora con las patentes nos dicen que no. Que se pueden producir, nos dicen que no. ¿Sabés quién pone el cuerpo? El pueblo argentino. Gracias Vilma por venir a Brotos Verdes.